Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos además a mi canal, estamos aquí en otro episodio de este LXP de Infamous Econzone, estamos aquí con Reggie y bueno, después del anterior vídeo, enfrentamiento con Eugene, el... mira, vamos a... hay que ayudar a esta querida... mira, aquí tenemos aquí también el relé este de núcleo y lo que estaba contando, tenemos enfrentamiento con ese conductor Eugene, que tenía eso... afición a los videojuegos, con eso de los ángeles y más, que... bueno, parece que invocaba ángeles, ¿no? y entrados en un mundo de... como de videojuegos, por así decirlo, y... y bueno, sí, se llama... el poder se llama vídeo, así que... bueno, ahora mismo no tenemos... un sospecho de vitorismo está sufriendo un ataque, rescatarlo para obtener karma es bien, vamos a rescatarlo... bien, sospecho se ha rescatado... bien, perfecto... y vamos a absorber otro... romper el relé de núcleo con un ataque cuerpo a cuerpo... no, así no... ah, sí... absorber el relé de núcleo... ya ves que recuperamos... bueno, solamente del... no podemos coger otros poderes, nada más que el de vídeo, de momento... vale, ahora parece que nos transformamos... hostia, ahora tenemos como una especie de impulso hacia arriba y podemos volar... ¡qué guay! pulsa para subir para las paredes, vale... hostia, como mola, tío... uff, está guapísimo, tío... mira, fijaros como vuela, tío... esto sube más rápido que el león, tío... mira, fijaros, tío... hostia, que pasada, nene... están los enemigos, ¿dónde los veo? aquí... corre contra antenas parabólicas para propulsarte por los aires... a ver... esto es una antena parabólica, ¿no? vamos a ver... hostia, tío, como mola... busca un relé de núcleo para lograr un nuevo poder de vídeo... está muy guapo este, el de vídeo, también, eh... ojo, eh... ojo que competencia ahí con el neón... pero enviaré algunos ángeles... lo malo es eso, que de vídeo no veo yo... de neón hay un montón por las calles, hay un montón... pero de vídeo... es como el humo, tío, no se ven muchos... para absorber, me refiero, es... jodido... también se hay que tenerlo en cuenta... ojo, que tenemos aquí un... una mierda de estas... que no nos habían marcado... hostia, no puedo, tío, no me jodas... ahora... ah, vale, le podemos dar, vale... seis fragmentos... bien... vale... como mola, tío... a ver, nos subimos aquí... cogemos impulso, tío... jaja, está muy chulo... la sube... bien... vale... ahora mismo no podemos enfrentarnos... hay una base esa del DUP... fijaros que... la zona, las calles... hay mucho... mucho color lila... mucho neón... y del... del vídeo no hay muchos... a lo mejor aquí, fijaros en esta zona... a lo mejor hay ocho de neón... o seis o siete... y solamente hay dos... de vídeo... y de humo ya ni se ve casi... bueno... por no decir que no se ve... bueno... está bastante lejos, eh... está bastante lejos esto, gente... y ahora mismo... pues como que... para enfrentarnos a una mierda de estas... lo tenemos jodido... vamos a liberar estos, eso sí... bueno, va... ni me vieron llegar... vale... cuando ya creía... que no podía ser mejor... vale... perfecto... lo único malo... bueno, malo... vale... tenemos aquí el neón este... sobre el fragmento que diga... vale... vale... hay uno por aquí, ¿no? ando por saco... bueno... por saco no unos cuantos... vale... eh... cuidadito... vale... vamos a ver dónde hay más... que esto se acaba, gente... ah... nos han visto... vale... cuidadito... vale... 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 aquí hay otro... vale... creo que queda uno solamente... está arriba... no... vale... 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 está... aquí... bien... perfecto... enemigo... necesitamos vídeo... ahora mismo no estamos ahí... un poco... jodidos... vale... esto como lo destruimos... así... pues cuidadito... no... ahí... eso es lo que yo quería hacer... eh... vale... tenemos vídeo... podemos absorber... dime que sí... vale... vale... vamos a dirigirnos hacia... ahí tenemos más cosas de estas... lo que pasa que ahora mismo... tampoco me quiero entretener mucho... he visto una así de casualidad cerca... y ya está... simplemente nada más... espera un segundito gente... un momento... vale... vamos a dirigirnos hacia allá... a ver... esta... esta guay era simplemente para probar... ahí mismo solamente podemos atacar cuerpo a cuerpo... guau... bueno... están disparando desde vamos... ahí teníamos otra... ahora mismo no... eh... fijaros... son ángeles tío... me alegro de tener compañeros... sí... están como protegiendo... a ver... puedo desaparecer... golpear... y largarme... no parece una gran estrategia... antiaérea... vale... vale... vengamos... a ver si no... con este nuevo poder... que absorbamos... eh... podemos... podemos ya disparar... porque son las mismas... cuerpo a cuerpo... desaparecer... y atacar cuerpo a cuerpo... vale... ahora parece que ya sí... eh... ostia tío... está guapo este poder... eh tío... lo bueno es eso... que no hay tantos... como el... como el... perdón... ¿a dónde vas? esto es lo guay... genial... ostia tío... como mola... chaval... hojas sanguinarias... se le llama... eh... Eugene... no quiero parecer ingrato... pero... ¿crees que la próxima vez... podrías enviar... a los menos cobardes? creía que... aquí no podemos ir... a medio más... los conductores... tenemos que ayudarnos... vale... hay que buscar otro... mira... por esta zona ves... por ejemplo... sí que hay más... de vídeo... que no de neón... es que según... según por dónde vayas... según la zona... bueno... ya he visto que hemos gastado... los cohetes esos... no nos permite hacer más... y está para allá eso... vale... sube... hacemos lo del impulso ese... de la parabólica... ahí... fijaros... corremos por aquí... como es impulso... lo que pasa... que no va en la dirección... que tú quieres... eh... Telsin... una tropa del DUV... se dirige al lugar... donde estás... pero no te preocupes... tendrás ayuda... cuando lleguen... vale... eh... eh... ¿dónde está? ah... vale... ahí abajo... vamos... que... están viendo una patrulla... por aquí... uff... vaya... vamos... vamos... rápido... que viene Peña... viene People... vale... que tenemos ahora... mantén pulsado de R2... para lanzar un... torrente de vídeo... vale... ahora... esto ya me gusta más gente... esto ya me mola más... está muy guapo este poder... eh... mucho tío... ahora por ejemplo... desaparecemos... venga... a tomar por culo... está muy guapo tío... si... vamos... equipo monstruo... jajaja... increíble... pero tengo malas noticias... he localizado otro relé de núcleos... que tiene... otro relé macho tío... que tiene... que tiene una tropa de CUP... en la zona... quizá ya tengas suficientes poderes... ¿por qué arriesgarte... si no sabes siquiera lo que podrías obtener? eh... no me hagas un Eugen... ¿vale? si nos ponemos a ello... no hay nada que un par de conductores machotes... y una tropa de ángeles y demonios... no puedan lograr... nada de... salvador... ya... te llamaré cuando llegue... vale... buscar un relé de núcleo... para lograr un nuevo poder de vídeo... vale... este será el último... eh... lo que sí que vamos a hacer es esto... eh... esto es lo de la antena esta... que no nos permite... ahora que tenemos... sí que tenemos poderes... vamos a destruir... esto... eh... vamos a destruirlo con un... vale... perfecto... ya nos podría dar aquí un... vale... tenemos un... poco de vídeo... por aquí abajo tiene que haber... dónde... no lo sé... absorber vídeo... vale... ahí está... ahora mismo solo tenemos dos... supongo que... ahora cuando... mejoremos y eso... supongo que hasta que no consigamos el último poder... que nos quede el último relé de núcleo... pues no podremos... eh... eh... ya la he cagado... no podremos eso... joder... eh... mejorar... vale... fuera la cámara... no queremos alarmas... vale... tenemos otra... tiene que haber alguna cámara por aquí... ahí... ahí arriba... no... dónde está la maldita cámara tío... vale... enemigo sometido... guau... cómo mete tío esto... como en la tele... está muy guapo... porque hacemos así... desaparecemos... y sometemos tío... y ya caen de... de... de golpe... no... me está gustando mucho... el poder este... el vídeo... lo que... yo os digo... el tema es eso... para encontrar... para recargar... el poder absorber... a lo mejor es un poco... de esta... maldito... venga... quedan un par... solamente... venga... me va el humo... voy a tener que hacérmelo... así... bien... queda otro... hay otro por aquí tío... otro payaso... dónde está... tiene que estar por abajo... vale... hay una cámara... por aquí... a ver si la podemos destruir gente... tiene que haber una cámara aquí... pero mismo no localizo... está arriba creo... me ha visto tío... para alertar ahora... a los enemigos... y vienen más... vamos... 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 maldito... dónde estás... dónde estás cabronazo... no lo veo tío... estamos poniendo aquí a... vale... venga... la dichosa cámara... dónde está tío... no la veo... me ha visto antes... estaba por aquí tío... es que me marca aquí arriba... estoy cegato... o... ah... ahora... joder... macho... es que no la veía... macho... por ningún lado... vale... dónde está el otro relé de núcleo... tiene que estar por aquí arriba... no... es esto de aquí... lo que no sé si... voy a tener suficientes poderes... eh... voy a tener que hacerlo así... para no gastar... vale... aquí tenemos otro... vale... ahí hay otro payaso... a ver... vale... no nos caigamos... vale... venga... tomo por saco... uno menos... vale... vamos arriba... venga... así cogemos unos cuantos fragmentos... que la verdad es que no me va a venir de coña... porque si ahora... cuando consiga el otro poder... la verdad es que me va a venir de coña... tener... bastantes fragmentos... las cosas como son... porque el de este de vida habrá que mejorarlo... está muy guapo... y evidentemente pues habrá que mejorar... los primeros no suelen ser muy costosos... pero bueno... también tenemos pendiente... también algo del... del neón... por mejorar... así que bueno... ahora mismo me interesa... tenemos 10 fragmentos... creo que no hay ninguno más... por aquí... vale... por aquí hay una cámara... ¿dónde está esa cámara que nos vigila? vale... vale... una menos... que no me gustan las cámaras gente... es lo que hay... vale... aquí tenemos otra mierda de estas... nos están disparando... pues ya que nos están disparando... ¿no? vamos a bajar... o sea que no... ah vale... si hemos recargado de puta madre... vale... vale... donde están... un segundo gente... uh... ufff... uh... cuida... cuidadito gente... que nos la lían... Vale, somete Vamos Vale Vamos allá Ahí está Está muy guapo este poder, gente, ya lo digo Del vídeo este No sé yo si es mejor que el neón Pero está muy guapo, tío Una puta locura, tío, muy completo, la verdad Tiene lo del cuerpo a cuerpo, hacerte invisible Hay otro más, ¿no? Por aquí, creo que ya está Absorvemos fragmento Absorvemos otra vez ¿Me sale aquí otra? Vale, vale, ya está Tío, porque suena la alarma, tío Claro, la puta cámara esta Vale, por aquí tenemos otro No sé exactamente dónde está Aquí Otro más Estoy consiguiendo un montón ¿Vale? Tenemos la parabólica esta que vamos a subir Para que nos deje ver un poco más el mapa No nos cuesta nada destruirla en un momento Está aquí arriba Me marcaba aquí arriba, tío Ah, mírala Vamos, simplemente con un cohete ya lo estudiamos Pero bueno, ya está Ok Vale, vamos a dirigirnos allí Allí hay otra Vamos a... Ya que estamos, ¿no, gente? Vamos a coger impulso Porque aquí, ¿ves? Aquí, por ejemplo, sí que nos hace falta Coger impulso Vale Vale, está destruida ya Y tenemos más misión Vale, por aquí tenemos más... Otro fragmento de estos Tiene que estar por aquí Volando Ah, ya que estamos Pues lo hacemos No nos cuesta nada A ver dónde están, maldito Sé que estás en el aire Míralo, ya te veo Ahí está Y caíste como un campeón Guay Mola 14 fragmentos tenemos, ¿eh? Ojo Y por aquí tiene... Y por acá hay uno que está... Está quieto Si no me trolea Lo conseguiré ver a la primera Míralo, aquí está Vale, otro más Tenemos otro esto de aquí Vale, esto también Nos lo vamos a cargar Evidentemente Vamos a saltar aquí Vamos allá Claro que sí, hombre Vamos a someter a este Papas fritas Eh, no quiero, no quiero ¿Dónde está la piña? Bien, destruido Vale Vamos a lanzar uno de estos Otro más Guay Vamos Eh, hay que mejorar Evidentemente Porque ahora mismo Tampoco tenemos Mucha fuerza Por así decirlo Metemos Cuidadito Buah, nos están haciendo Nos están haciendo Bastante pupa Eh, cuidado Cuidado, cuidado 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 que nos están metiendo Pero bien Bien, guay Me queda poco humo Cuidado Cuidado que casi me matan Gente Falta el canto Úndulo Llego uno aquí Para someter o algo Bien, guay Bien, guay Bien, guay Vale Tenemos otro por aquí Eh Solamente nos da este Tiene que haber más Hostia Aquí me marca Como si pudiese absorber Pero no sé dónde Eh, fijaros Me sale aquí una marca Como si pudiese absorber Aquí vídeo Pero No sé dónde Tío Me marca justamente aquí Oye, a lo mejor en el letrero Pero qué va Aquí no hay nada Y arriba evidentemente no Claro Es aquí Vamos a girar, ¿no? No, no Debería de ser aquí Pero bueno A veces pasa eso, ¿no? Que no Te sale una cosa Y luego realmente no No hay nada Vale, gente Pues venga Vamos a dirigirnos ya para allá Estamos haciendo por lo menos cosillas, ¿no? Vale, este es el Pero vale Siempre viene bien Vale Vale ¿Qué pasa ahora? Vale Vale, un momento Aquí me marca Vale Ya lo mío, ¿eh? Gente Le vas a coger fragmento Vale Buscarle de núcleo Vale Se está liando aquí Parda Se metemos aquí Para vosotros, jugadores Como dirían Los de Sony Vamos Vamos Vale Hay uno que se rinde por ahí ¿Eh? Vale Vamos Absorvemos Y ya tenemos el último No, diría yo No creo que hayan más Sí, tenemos muchos fragmentos O sea, para mejorar A ver Eh, pulso para invocar Un enjambre O esto es lo que faltaba Madre mía El ataque especial Sometiendo a varios Uno a cinco o seis Más o menos Ahí está Qué guay tío, cómo mola Me está gustando mucho el de vídeo De momento lo vamos a utilizar Vamos a hacer todo el desplay Con el Hemos hecho una parte Eugen es el mejor ¿Cómo sabe mi nombre? Y yo qué sé, tío Pregúntaselo en persona al siguiente Bueno Supongo que no pasaría nada Bueno A la puerta Buen chico Avísame cuando estés preparado Perdona por haberte hecho Primero Me alegro De saber que sigues vivo Y segundo Pero Espera a ver Lo que puedo hacer Tengo espadas Y proyectiles Y demonios Que bajan del cielo Suena peligroso Y estúpido Supongo Que un poco Sí que mola Eh, bueno Me muero por usarlo Con Augustín Está muy guapo Este es el de vídeo Visión completada De nada A héroe ¿Voy? Vamos a continuar Ahora mejoramos No os preocupéis Tenemos bastantes puntos De mejora Pero bastante Le vamos a meter Al vídeo Has ascendido A ejemplo Bueno, ya tenemos Estamos en nivel 4 Que karma Bien Enjambre de fuego Infernal disponible ¿Crees que puedes ayudarme Con una cosa? He estado atento A sus señales Y creo que los angolanos Tienen algo importante Entre manos Eh, me apuntó Espérate, espérate, espérate Espérate que Me están atacando Gente Vamos a hacer ataque especial ¿Qué coño? Venga, va Ya lo tenemos Nos quitamos esto de encima Para eso está, hombre Para gastarlo Este pequeño enjambre Uh, uh, uh Claro que sí, hombre Guay Ah, fijaros De neón hay bastantes De humo hay poquitos Y de vidie Pues bueno, no hay Pero bueno, esto es lo bueno Que ahora tenemos bastantes poderes Podemos, por ejemplo En un momento dado Pues absorbemos neón En un momento dado Absorbemos vidie Y iremos alternando ¿Vale? El de humo Ahora mismo Pues a ver Si tenemos que utilizarlo Por ejemplo Contra el boss ese Lo utilicemos un poquito Nada, muy poco En algún momento Contra huyín Vaya Yo le llamo boss Porque bueno También en ese momento Era un boss ¿No? Y nada Pues iremos con el neón Y con el vidie Alternando ¿No? Si hostia Si en el momento dado Hostia Tengo que absorber poderes Porque me he quedado Sin fuerzas Por así decirlo Pues absorberé Lo que esté más cerca Lo que esté más a mano No voy a decir No, quiero vidie Y si el vidie Está tomado por saco Y no hay ninguno al lado Pues evidentemente No lo voy a absorber Pero bueno Tenemos el neón Y el vidie Que me gustan mucho Y el humo Que ya lo hemos utilizado Al principio del juego Pues lo vamos a dejar Un poco de lado Y no sé si absorberemos Algún poder más A lo mejor Queda algún Algún Aún conductor más Por así decirlo Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosa Vamos a mejorar Cosas Y lo vamos a dejar El episodio de aquí Porque esto últimamente He hecho los vídeos Bastante largo Esto lo voy a hacer Un poquito más cortito Y nada El neón teníamos Primero vamos a meterle Al vídeo Vale Luego ya Si podemos mejorar Algo del neón Pues lo meteremos Cuerpo a cuerpo Tenemos algo De cuerpo a cuerpo Nivel 4 No De cuerpo a cuerpo Ya está todo Ya los otros Son de karma Del mal Así que nada Este es el humo Y este es el de vídeo Vale Tenemos Absorber Vale De momento Me han de pulsar El botón para detalle Para sobre los televisores Pantallas De ordenador O cualquier otra fuente De vídeo Vale Son televisores Pantallas De ordenador O cualquier otra fuente De vídeo O sea Sabéis que también Hay unas paradas Como de Unas paradas Autobuses O algo Hay unos letreros Ahí Pues ahí también Podemos absorber Aumenta la capacidad De energía Esto lo vamos a mejorar Evidentemente Le vamos a meter Otro Para tener Más Más capacidad O sea Más Vale El siguiente Sería un fragmento Mal Le vamos a meter Otro Vale Absorción rápida Le vamos a meter Aquí Son dos Torrente de vídeo Pulse de 1 Para el sobre de Empalga de los píxeles Lo que te hace Casi invisible A los enemigos Eso es Su área De invisibilidad Vale Mantén pulsada Para disparar Una terrible Ráfaga de daño Siguiente Mejora 25% De energía Vale Esto lo único Que hace Que gastamos Menos de energía Vale Dame si te lo otro más Perfecto Invocar A un morador De fuego celestial Como distracción Tres fragmentos Aquí está Invisibilidad Extendida Aumenta la duración De sudar Y de invisibilidad O sea Está muy bueno Acércate con sigil A un enemigo Somételo Sin volver A hacerte Visible Está bastante bien Hojas sanguinarias Pulse de 1 Para marcar un objetivo Invocar otras hojas sanguinarias Vale Son 4 fragmentos En vez de 2 Tendríamos 3 Sí Vamos a meterla aquí Disparo flotante Flota automáticamente Mientras acercas A la imagen L2 Está bastante bien Onda aérea Me han expulsado X En el aire Para planear Hacia adelante Y ganar velocidad Y echa hacia atrás El joystick izquierdo Para remontar Vale Caudal aéreo doble Plázate por el aire Hasta 2 veces Sin tocar el suelo O sea Este también está muy bien Este Nos quedan 6 fragmentos No vas a gastar Todo aquí en vídeo Gente Ya os lo digo Vale Como tenemos 6 Estos ya son 6 fragmentos Claro Podríamos hacer Alguno de De 4 Y otro de 2 Porque aquí nos pide Solamente 1 O hacer este de 3 Aumenta la opción De sudar Y de invisibilidad Sí Este Potenciador de señal Pulsa X Durante una caudal De vídeo Para saltar en el aire Lo metemos en el aire Pum Saltamos Vale Vamos a coger este Que son 2 Vale Y vamos a comprar uno más De absorber vídeo Vale Así tenemos más Más capacidad Vale Aquí ya nos pide Pues nivel 5 Y ya no hemos gastado todo Ya lo otro Pues bueno Poco a poco Vamos consiguiendo fragmentos Pues lo iremos haciendo Creo que está bastante bien El león también podemos mejorar Cosillas todavía Pero bueno Ya os digo Aquí tienes que hacer Un montón de cosas Pero bueno El vídeo lo tenemos bastante bien La verdad Mejorado bastantes cosillas Las hojas sanguinarias En vez de 3 a 4 Habría que hacerlo también Para tener alguno más Le metemos algún tipo de enemigo Así pues Para tener más Más hojas Y poco más gente Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Este episodio de Infimus Ocoso La verdad que estaba Yo pensaba que iba a durar Bastante menos Supongo que también es Parte culpa mía Porque la historia tampoco Es que sea muy larga el juego Por lo que he leído Y he podido ver así No es un juego que dure De larga duración Lo que pasa que bueno Como tiene tantas cosas que hacer Cosas secundarias Lo de coger Los fragmentos y demás Pues da un aliciente De jugar mucho más al juego Yo creo que es así Es apetecible Yo creo que está bastante bien Y os digo Como siempre digo Súper recomendable Este juego Infimus Ocoso Más sorprendido gratamente A ver No es juego que Los anteriores no me llaman la atención Para nada Pero este Más sorprendido Vamos Para muy bien Y ya os digo Súper recomendable Así que nada gente Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chao